Hola, ¿qué tal chicas? Aquí estoy con otro video rapidito para mostrarles esta vez cómo inscribirse para Club de Belleza. Entonces van a cvs.com, inician su sesión y de ahí van a llegar a esta página. Van a querer darle clic donde dice Extra Care. Les llegará a esta página y se abre en My 7th and Reward, pero queremos ir donde dice How It Works. Entonces da clic ahí y de ahí van a querer ir hacia abajo. Y aquí hay beneficios de ser un miembro de Extra Care. Van a ir donde dice Extra Care Beauty Club, Club de Belleza. Y ahí les va a explicar que cada vez que gasten 50 dólares en belleza van a recibir 5 extra bucks. Da clic donde dice Learn More About Beauty Club para aprender más. Y de ahí van a llegar a esta página. Y de ahí le van a querer dar clic donde dice Join Beauty Club o unirse al Club de Belleza. Y les voy a ir a traer a esta página donde dice los beneficios de estar en el Club de Belleza. Empezando que después de que se inscriban van a recibir un cupón de 10% en su correo electrónico. Maravilloso. Aparte les recuerda que reciben 5 extra bucks. Cada vez que gastan 50 en belleza antes de cupones. Y de ahí les va a mostrar que reciben 3 extra bucks en su cumpleaños. Y por último que reciben correos exclusivos con cupones como un cupón de 2 en belleza o el 30% de belleza como vieron en mi video del domingo. De ahí van a ir más hacia abajo y aquí van a poner su información. Esta información debe de estar ya rellenado. Pero yo tuve que borrar todo por el propósito de este video para que mi información personal no estuviera en público. Pero confirmen que todo esté correcto. Y de ahí le dan clic donde dice Submit. Y hola chicos me di cuenta que ahí estaba mi reflejo. Y mi tarjeta ya dice que ya está inscrita. Pero el tuyo puede ser algo como felicidades o algo por ese término. Y eso es todo chicas. Chequen su correo después para ver su cupón de 10%. Espero que les ayude este video y hasta la próxima.